El gobierno del estado se solidariza con las familias del sureste de México damnificadas por los fenómenos hidrometeorológicos con el envío de personal médico al estado de Tabasco. Autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato dieron el banderazo de salida a las brigadas de apoyo con personal y unidades para la atención médica primaria y acciones de prevención. Lo que está solicitando la coordinación nacional son unidades de tipo cero como las que tenemos aquí, que son vehículos de tracción 4x4 que pueden traer incluso equipo por si quedaran atascados en caminos rurales o en caminos en los cuales no están urbanizados, el equipo de salud se puede desplazar. Es importante que dentro del vehículo va conformado por un médico, por un promotor a la salud y por un personal de enfermería, el cual está capacitado para de manera en equipo restablecer y trabajar con las comunidades. También traen equipo de material de curación, medicamentos y en este fenómeno de pandemia tienen sus equipos de protección personal. Eso lo hemos priorizado muy bien, de que todo el personal vaya con las medidas de seguridad y sobre todo sumarse a ayudar a los mexicanos que están en esta situación de contingencia en el estado de Tabasco. El director general de Servicios de la Salud, Francisco Javier Magos Vázquez, señaló que están preparados para la atención médica de heridas, infecciones de la piel, respiratorias o gastrointestinales ocasionadas por las contingencias climatológicas. Agregó que esto es en respuesta a la contingencia hidrometeorológica al sureste del país, ocasionada por el caracán ETA, que ha dejado más de 180 mil damnificados. Inicialmente vamos por dos semanas, de acuerdo a las capacidades que tenga el estado para ir resolviendo, pues nosotros nos vamos coordinando y también nos vamos sumando a los equipos que van llegando. Y lo que tenemos ya muy bien planteado es trabajar en equipo, el desplazarnos a donde más se necesite y sabemos que también ya hay otros compañeros del estado de Guanajuato con otras actividades como es protección civil, ya están laborando allá. Nosotros somos como equipo de salud, en el equipo de salud es, como les comentaba, brindar la atención médica en la localidad, el restablecer la salud pública, como puede ser la sanitización del agua, dar orientación para evitar la transmisión de enfermedades por arbovirosis, por vectores, que aquí muy bien ya conocemos, que es dengue, zika, chikungunya. Y sobre todo también en este tema de pandemia, las medidas que se requieran. Al momento de estar en contacto con los profesionales de la salud que van del equipo de Guanajuato, pues es restablecer en la medida de lo posible la salud de los habitantes, de las comunidades que nos vayan a asignar. Comentó que el personal médico y de apoyo de la Secretaría de Salud estará en coordinación con autoridades de Tabasco para casos de canalización u hospitalización de pacientes que se lo requieran. Además que las brigadas de salud del estado también cuentan con el equipo y la capacitación adecuada para la atención con seguridad de la población. Ellos interactúan de una manera en conjunto y ya se organizan también con la comunidad. El valor de las unidades médicas móviles es sobre todo también restablecer las acciones de atención primaria a la salud. También en las poblaciones infantil es muy importante porque los niños muchas veces son los que más padecen en las contingencias y llevarán de todo tipo de insumos que es el paquete básico desde suero vida oral, desde la atención como les decía médica y sobre todo las condiciones de la piel. Y también hacen actividades porque es muy importante la salud mental. Sabemos que el estar viviendo en una contingencia por más de 30 días como van, afecta seguramente la salud mental y ellos tienen la capacidad de empezar a hacerles estrategias y el darles otro panorama en cuestión de salud. Con imágenes de Alejandro Abúndez para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó J. Velasquez.